¡Suscríbete al canal! ¡Paz! La Jory Jazz Norteño en contra o versus la Jory Jazz DB, serie DB, ¿verdad? Medida número 6. ¡Tan, tan, tan! Bueno, bros, antes de empezar esta pelea de peso completo aquí, de campeonato, ¿verdad? De boquillas aquí en mi canal, la pelea del año. Quería mandarle unos saludazos ahí a los dos compas que sin ellos, la verdad, no hubiera pasado todo este show de las comparaciones de estas dos boquillas, ¿verdad? El compa es Stanislao Soto Díaz. Este compa es el que me habló hace unos días y me vendió la boquilla. El compa es el saxofonista ahí de los caballos del Norte. Andan ahí por Colorado, la última vez que hablé con él andaba en Colorado ahí triunfando, ¿verdad? Con su grupo, ahí está todo el grupo. Un saludazo a todos ustedes. Este, ah, pues el compa me vendió la boquilla. Me habló que si conocía a alguien, dije, pues yo te la compro, compa. Ahí tengo mi web store, ¿verdad? Si no me gusta, ahí la vendo. De todos modos, no se pierde, ¿verdad? Así que se la compré al compa y como a la hora, no te miento, como a la hora, me habla otro amigo. Fernando Madrigal, el pelón del saxofón. ¿Cómo estamos, bro? ¿Verdad? Cotorreo con él mucho ahí por mi teléfono. Este, y el compa me habla y me dice, hey, ando buscando una boquilla que ya tengo rato buscando y no la hallo. Y le dije, ¿qué crees, bro? ¡Ja, ja! ¡Paz! Me cayó esta boquilla. Es una de las mejorcillas que hace la Jory Jazz. Ah, bueno, es la chila de la movie. Es más, esta boquilla. Y el vato de volada, pues, obvio que sabe del saxofón ahí. Y volada, yo te la compro, compa. Y sas, y la vendí antes de que la pude ver. ¡Cue, cue, cue! Así está la onda aquí. Ustedes me rebatan todo. En cuanto lo compro, me lo rebatan. Y, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Hay rato que se me va a hacer a comprar otra, ¿verdad? Pero ahí, ahí, ahí se la ganó el Brody. El compa Fernando, el pelón saxofón. Claro que sí, después de este video te lo voy a mandar, ¿eh? Te lo voy a mandar, ¿eh? A ver si no se pierde. Bueno, así la voy a hacer para la comparación. Vamos a mirar estos puntos. El precio de las boquillas, ¿verdad? El rango del saxofón. Cómo suena, ¿verdad? Tocando todas las notas. Este, y cómo se siente el volumen de las boquillas, ¿verdad? Hay boquillas que son más fuertes que otras. ¿Verdad? Lo brillante del sonido que da, ¿verdad? Lo natural, lo brillante. Depende de lo que esté buscando, ¿verdad? La velocidad. Cuando tocas algo rápido, cómo responde la boquilla, ¿verdad? Y más importante, lo más importante para mí, si es cómoda, ¿verdad? La comodidad de la boquilla. Esos son los puntos que vamos a ver, ¿verdad? En esta comparación. Voy a tocar dos, tres canciones o dos, tres partes de una canción. Voy a tratar de tocar exactamente igual, con la misma fuerza y emoción, ¿verdad? No quiero que una se oiga más que la otra. Así como cuando mira los comerciales del Gordo y el Flaco, ¿verdad? Que... ¿Verdad? Nomás los paran diferentes, ¿verdad? Y no, no. Voy a tratar de tocar todo exactamente igual para que ustedes miren la comparación. Ojalá que esta cámara que tengo, tiene buen audio de esta cámara. Ojalá que capte bien la diferencia de sonido y todo eso, ¿verdad? Así que... ¿A qué hacer esto, pues, compas? ¡Que empiece la pelea! Bueno, compas, vamos a empezar con la Jody Jazz Norteño, medida 7, ¿verdad? La voy a estar calando con la ligadura esta de la Ravner Versa, ¿verdad? La que uso yo. Y la caña es una Van Duren Java de caja roja, medida 3, ¿verdad? Mis preferidas. Ahí les va, brovis. Bueno, ahí les va el rango del saxofón. ¿Verdad todas las notas? Ahí les va. Ahí está el Fa sostenido, ¿verdad? Arriba. Bueno, ahora ahí les va la Jody Jazz DB6, ¿verdad? La voy a calar con la ligadura que viene. Que es nomás un anillo de fierro. Que se sienta con pura presión. No tiene tuerca, como ve. ¿Verdad? No tiene tuerca en un lado y nada. Es nomás con pura presión de... Del tamaño, ¿verdad? Del anillo, pum. Se sienta. Y sienta la caña muy bien, ¿eh? No se mueve para nada la caña. Muy chilo, ¿eh? Se me hace muy chilo el anillito. Este no sé si viene con la boquilla. O si es algo extra que tiene que comprar. Pero muy chilo. La caña es igual. La Van Duren Java caja roja. Medida 3, ¿verdad? Es una boquilla en medida 6. Así que está un poco cerrada. Así que sí. Sí se oye chila. O sí se puede tocar con una caña gruesa. Que es una 3, ¿verdad? Ya cuando va subiendo la medida 7, 8. Ya quiere una caña más ligera, ¿verdad? Una 2 o una y medio. Si le gusta eso. A mí me gusta la caña gruesa. Porque para mí se oye más fuerte, ¿verdad? Bueno. Ahí les va el rango. Del instrumento, ¿verdad? Todas las notas. Ahí les va. Ahora las notas alternativas, ¿verdad? Y voy a seguir para arriba. A ver cómo está el rango altísimo. Ahí está hasta el do, ¿verdad? Está bien, está bien. Siempre batalla ahí con el sol. Con esta boquilla, ¿verdad? Pero sí puedo, ¿verdad? Ahora vamos a calar el rango altísimo, ¿verdad? Esta boquilla. La DV6. Estoy notando que tocó mucho más alto con esta que con la otra. Nomás algo que ahí que vi cuando estaba practicando, ¿verdad? Ahorita que estaba calentando con ella. Y por la misma razón, este, como que se me va la onda en el principio. Porque no estoy impuesto a cómo responde, ¿verdad? Este, pero ahí les va de todos modos. No estoy muy impuesto a la otra. Esa es una desventaja, ¿verdad? En esta comparación. Pero ahí les va. Empezando con el Mi, ¿verdad? El alternativo aquí. ¿Verdad? Pero no estoy notando que las notas bajitas, como que me paso. Como que la otra, con la norteña, tengo que presionar más. Para, para, para llegarle a esa nota. Y con esta, no. Esta, me paso la nota. ¿Verdad? Ese, pero eso, con práctica, se pone una a la boquilla, ¿verdad? Pero sí, toca muy bien el rango altísimo. ¡Wow! El ronquito. ¡Vamos! No sé si se oye la diferencia, pero ¡Wow! Se siente impresionante. Mucho volumen. Mucho, mucho volumen. Muy bien. ¿Cuán era cubana? ¿Pedacito? Ahora el solo. ¿Cuán era cubana? Ok. El solito. Ahora vamos a seguir con la In The Mood. Un pedacito de In The Mood. Casi todo el solo. Un pedacito. Doce es. Doce es. Música Bueno compas, ahí está la comparación de la Jory Jazz Norteño y la Jory Jazz Dv6 Ahí decidan ustedes como lo oyeron Pero mi opinión es que la Jory Jazz Dv6 está chila bro Mucho, mucho, mucho mejor para mi personal que la Norteño El volumen, cuando empecé a tocar con la Dv6 hasta me asusté de la potencia y lo brillante que tiene el sonido Obvio que si está buscando algo más natural, algo menos brillante y más como woodwind, sonido de madera, caña Pues la Norteño pues tiene bonito sonido Pero si quieres presencia y el sonido más brillante, la Dv6, wow Resalta, resalta el sonido del saxofón Y responde rete bien también Las notas altísimas, la verdad, estaba batallando un poco con ellas Porque la boquilla se quería subir más, o sea, me pasaba la nota Porque no estoy impuesto a... responde más de lo que yo estoy impuesto Tengo que imponerme a esa boquilla Eso lo sé, verdad, por la experiencia Pero yo sé que en un mes o dos, ya que me... si me acomodo a la Dv6 Yo la neta, a este punto quiero calar la 7, la Dv7 Siempre he pensado que esa boquilla es mi medida, verdad Y a lo mejor una 2.5, una caña 2.5 Creo que ahí sí va a poder, se va a contar mucho la diferencia, verdad Pero no tengo una, a ver si en el futuro cae una feria Y me puedo comprar una Dv7 y pues calamos la Dv7 también, verdad ¿Por qué no? Las dos boquillas son muy cómodas, eh Las dos La norteña, pues por eso me gusta tanto Porque no me lastima Y este... y puedo tocar mucho tiempo con ella Y unas como 4 horas toco casi en general En las tocadas, verdad Y soy el único saxofonista El único elemento de viento, verdad Y toda la noche toco y no me canso Si me canso, verdad, soy humano, verdad Pero... pero... si puedo aguantar con ella Y la... y la Dv6 Se siente igual que la... que la norteño Se siente, ahora te doy cuenta que Tienen la misma cortada o no sé cómo está la onda Nunca había tocado con una... boquilla de metal tan cómoda Como esta La... 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 la Burk Larson se me hacía muy... Muy este... el ángulo de la... Se me hacía muy... como que tenía la boca abierta, verdad Y también la... las otras, verdad Que había calado de metal Siempre me lastimaban O no sé cómo está la onda Pero esta... esta es diferente, fíjate Les doy un 10 a las 2 En cuanto... de... de comodidad Pero... Mi... mi calificación en esto Y... el que yo pienso que ganó La... la Dv7 Por mucho, compasé Por mucho Obvio Esa boquilla nueva No te baja de los 550 dólares Una de las más caras que están en la marqueta ahorita, verdad Hay otras... a... a... que... 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 que están igual de caras, verdad O... o más o menos en ese rango Pero... la neta que yo... la... si miro ¿Por qué está tan cara? ¿Verdad? Si... 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 Si eres profesional y esto es lo que haces por dinero Si vale la pena, verdad Les quiero enseñar algo también Antes que se me olvide ¿Ves? La... 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 Free Jazz Norteño Es como cualquier boquilla, verdad Hasta aquí llega el hoyo La... la... la Dv7 Guacha Miras el hoyo aquí, el hueco Todo el... casi toda la... la medida de la caña Está abierta Yo creo que por eso te... tiene tanta fuerza Tanto sonido Que todo el... el... el chamber que dicen esto Está abierto hasta abajo, fíjate Y no tiene nada... eh... como el... como el... el aro ese El anillo es de fierro Pues vibra... Está suave el diseño, ah Bueno Esto es lo que tengo por hoy Ahí decían ustedes Miren, comparen los sonidos Y ahí hasta la otra compas Búsquenme en el Facebook Subscribe Hita el like Como dice mi chamaco ahí hasta atrás Hita el like Subscribe Y búsquenme también en mi tienda, eh Ahí viendo hasta... hasta lo que no Bueno raza, ahí nos vemos hasta la otra Bye Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!